¿Cómo preparar un molde para hornear? Existen distintas clases de moldes. Tenés moldes de silicona, moldes de aluminio, moldes con recubiertas antiadherentes. Existen distintas clases de moldes. Vos tenés que elegir cuál es el molde que te gusta más o vos, porque hay algunos, por ejemplo, yo no uso demasiado silicona, porque prefiero usar los moldes de aluminio, que son los que más me gustan. Pero todos necesitan que les hagamos un preparado previo al horneado. Entonces, acá tenemos varias opciones. Hay algunos que no necesitan, como estos que son con una protección antiadherente, que no necesitan en general que les hagas nada. Puede que a veces, si querés, le pones un papel manteca y va a estar súper bien. Otros, como en este caso, yo tengo este, que es una budinera que tengo, que ya está viejita, pero que la quiero un montón, y entonces la tengo que preparar. Y como la preparo, la voy a enmantecar y en harina. Y acá tenemos varias opciones. Desde la más clásica hasta otras no tanto. La más clásica es un pedacito de manteca, en este caso es margarina. Si podés usar margarina para hacer esto, mejor, porque es más económico. Y yo lo que hago es, con un papel de cocina, paso por toda la superficie. ¿Sí? Ahí. Un consejo importante, no necesitas ver que se quedó manteca o margarina por todo el molde. Ahí ya le estás generando una película. Así que, una vez que le hayas pasado, le pasás otro papel sacándole el exceso. No tiene que tener exceso. Si tienen exceso, ¿sabés lo que pasa? Se te forma esa capita que después te queda sobre los bizcochos y es bastante feucha. Así, ya enmantecado, vamos a poner un poquito de harina. Lo vamos dando vuelta. Y ahora yo siempre me vengo y los termino acá. Porque si se me va a caer un poco de harina, que se caiga la bacha, ¿ok? Bueno, una vez que lo cubriste todo, fíjate que yo le saqué toda la grasa e igualmente me cubrió bien. Mirá, es importante que golpees bien a tu molde una vez que le pusiste la harina para sacarle el exceso. Y así te va a quedar súper bien. Apenas con una fina capa vas a estar bien. Otra manera es, haces lo mismo con un poquito de aceite. Pincelás, podés pincelar o también podés ponerlo con papel sin ningún drama. Hay gente incluso que al aceite le pone harina. Mirá, te muestro cómo. Ves, te haces como una mezclita de harina y aceite y lo pincelas directo. Yo la verdad que este método lo uso muy poco. Ahí se supone que ya estás enmantecando y enharinando a la vez. Yo te cuento todo. Después vos elegí cuál es el método que te funciona mejor a vos. Aceite y harina. Y ahora tenemos otra opción que es usar estos aceites que vienen en aerosol. Le pones un poquito, con un papel lo esparcís y ahora lo podríamos enmantecar y enharinar. Vamos a la pileta. Ahí estamos. Fíjate cuán fina queda la capa. No necesita más. Pero bueno, acá yo te mostré. En realidad, yo a mis tarteras siempre lo que hago es les pongo apenitas de rocío vegetal. Puede ser perfectamente con manteca o margarina y un papel manteca. Y listo. No le pongo más nada y con esto se hace súper bien. De hecho, yo creo que si no le pusiera el papel manteca también estaría bien, pero a mí me gusta ponérselo. Cada loco acá con su tema. Y por último, te quería mostrar es... Muchas veces la gente me dice, ¿cómo hago sobre una placa? Sobre una placa acá tenés opción de plancha de siliconas, que es súper práctico, bárbaro. Si tenés la posibilidad de tener una plancha de siliconas, está bárbaro. Si no, la otra que podés hacer es papel manteca. Acá, ¿cómo lo pones? Un poquito de aceite, un poquito de manteca, un algo le pones a la base de la placa siempre. ¿Para qué? Para que el papel manteca no se te vuele, ni se te escape, ¿ok? Y acá pones la preparación que vayas a hacer. Ahí, pegadito y ya. Si el papel manteca no es de buena calidad, y esto me lo han comentado un montón de veces, se les pega toda la preparación igual. Entonces, si vos no estás seguro cuán bueno es tu papel manteca, te va a convenir enmantecarlo y enharinarlo. Pero bueno, por ahí no sé si tiene sentido ponerle papel manteca cuando lo tenés que enmantecar y enharinar. Pero bueno, suponiendo que el papel manteca es bueno, me vas a poner el papel manteca, le pones algunos anclajes de aceite o manteca para que se te quede quietito y acá podés poner toda la preparación. Y si no, la otra que es la clásica, vamos a hacerlo sobre esta placa, es la que se hace siempre. ¿Qué es? Como hicimos en el primero, es manteca. Acordate, lo único que yo te recomiendo que me parece más que importante es no poner en exceso. Ponés y después con un papel lo esparcís. Porque lo único que necesitamos es que se engrase para que se pegue harina. Pero no tiene que ser ni una capa enorme de harina, ni una capa enorme de manteca o margarina, lo que uses. Ahí. Fijate que ni se ve si está o no. Yo la veo porque está como opaca la placa. Y ahora, yo te diría que para casi todos los casos que se usa plancha de silicona, se puede enmantecar y enharinar. Salvo que no me animaría a hacerlo es con los macarons. Con los macarons no me animaría porque al tener harina en contacto con el macarón, yo no sé qué puede pasar. Ahí sí te recomiendo que uses o plancha de silicona o papel manteca. Ahí vamos a sacar el exceso a la pileta. Ahí, exceso. Unos buenos golpes, muy importante. Y acá venimos. ¿Ves cómo te queda una placa con una fina capa de enmantecado y enharinado? Nada de hacerme esas capas gruesas o que se ve todos los pedazos de manteca ahí. Se te va a hacer un lío. Así que poca materia grasa. Pásale siempre papel absorbente después para sacar el exceso. Unos buenos golpes a la harina y listo. Tenés unas placas listas para un excelente horneado. Axel me hizo algunas preguntas interesantes. La primera es, ¿qué lado del papel manteca tengo que usar? Y yo dije, pero mi papel manteca no tiene como lado. Bueno, ves, hay distintos papeles mantecas. El mío, si vos lo tocas, apenas tiene un lado mucho más suave. Siempre ponelo del lado más suave y deja el rugoso que no esté en contacto con el bizcocho. ¿Se entendió? Así que si tu papel manteca tiene un lado más brillante que el otro, el lado más brillante es el que tiene que estar en contacto con el bizcochuelo. Y la otra cosa que me preguntó Axel, porque Axel estaba muy atento, es, che Isa, ¿qué pasa con esos moldes que tienen un montón de dibujos? Como por ejemplo este. Lo primero es, tenés que asegurarte de usar un desmoldante de muy buena calidad. Le vas a poner no mucho, así, apenitas. Y lo vas a pincelar todo bien por las ranuritas, por el dibujito. No tenés que poner ni desmoldante en exceso, ni harina. A estos no se les pone harina, pero sí un desmoldante de buena calidad para asegurarte que te queden y se desmolden perfectamente. Así que bueno, creo que no me quedó ninguna cosa por decirte. Y si no, me escribís. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo. Y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale, si no te suscribiste, también suscribite.